Hoy vamos a ver unas funciones o unas características que podemos insertar en nuestras órdenes, son más avanzadas, pero que nos puede dar un resultado de una mayor comodidad operativa. Así que vamos a ver los tipos de órdenes de una forma muy rápida. Recordad, seguramente ya te lo conozcas muy bien, las básicas, las que todo el mundo conocemos, son las órdenes Market, que son órdenes a mercado, las órdenes Limitadas, que son las Limit, y las Stop, tal cual. Literalmente, estos tres tipos son las modalidades que entran más dentro de nuestra rutina operativa. Pero a estas órdenes les podemos añadir otras cualidades, otras características, que son las OCO, las GFD y las GCC. Vamos a ver en este vídeo corto qué características y cómo podemos apoyarnos en este tipo de órdenes para lanzar nuestra operativa. Vamos a por ellas. Seguramente, lo que son las órdenes o los tipos de órdenes de la bolsa CME, de los futuros, ya conocerás las Market, las Limit y las Stop. Son las que más solemos habitualmente estar utilizando en los gráficos. Si no, te dejo un enlace porque en 2015 ya escribimos un artículo hablando sobre ellas. Bien, y para que entiendas cómo funcionan estos tipos de órdenes, tenemos que abrir en nuestra plataforma un ChartTrader. Y de ese modo podremos ver cómo seleccionar este tipo de opciones. Vamos a empezar con las órdenes OCO. Y para eso lo que vamos a hacer es seleccionarla. Ya tenemos elegida la función OCO para lanzar nuestras operaciones. ¿Y qué hace? OCO literalmente significa que Order cancels Order. Quiere decir que una orden cancela a otra. Así es traducido literalmente al español. ¿Qué significa? Que se produce una combinación entre dos tipos de orden. La Buy Limit y la Buy Stop. En la cual, cuando nosotros entramos en un proceso de compra, como tenéis en este ejemplo, lo que sucede es que cuando toca una de las órdenes que tenemos pendientes y tenemos seleccionada esta opción de OCO, una orden elimina a la otra abierta. Es decir, en nuestro caso que la orden llegase a la número 1 o a la número 2, cancelaría automáticamente nuestro proceso de compra, en este ejemplo, y ambas órdenes. ¿En qué nos puede ayudar seleccionar este tipo de modalidad? Pues que no se nos queden, por ejemplo, lo que son órdenes residuales en el gráfico y que cuando alcance nuestro objetivo o nuestro stop, se quede cancelada y cerrada todo lo que es la operación. Se cierra la operación y las dos órdenes. Muchos operadores utilizan este tipo de órdenes cuando están trabajando, cuando trabajan muy encima del precio y con profits pequeños. También suelen trabajar este tipo de órdenes para que inmediatamente la siguiente sea cancelada o, además, es conveniente también utilizarla en mercados de alta volatilidad. Aquí esta función, esta característica, nos puede venir bien. La segunda de las tres más importantes que te traemos a conocer es el tipo de orden GFD. Esto quiere decir Good for the Day, es decir, que está activa durante el día. Como podéis ver, ahora mismo tengo seleccionado el modo Day. Esto significa que he seleccionado un tipo de orden llamado Good for the Day, que quiere decir que está activa durante el día. Este tipo de orden suele ser más útil para scalpers o intradiarios, los que realizan operaciones que quieren que durante ese mismo día vaya a ser cerrada. Esta opción no traslada una orden de un día al otro y lo que sucede es que automáticamente, al cierre de la sesión, lo que va a hacer es cancelarnos las órdenes que tengamos pendientes en el gráfico y nunca van a pasar de un día al otro. Con esta instrucción lo que conseguimos es que, al cierre de la sesión, automáticamente se cierren estas órdenes que tenemos abiertas. Y la última que te traemos es GTC, que es Good Tief Cancelling. Quiere decir esto, que la orden permanece activa hasta que es cancelada. Así como la anterior tiene una restricción, la de Day, tiene una restricción diaria, seleccionamos la opción GTC y, a partir de ahora, nuestra orden es activa hasta que la canceremos. Este tipo de órdenes pueden acompañarnos en operativas que sean más de un tipo Swing. Cuando Swing estamos refiriéndonos a cuando queremos trasladar nuestras operaciones a un día o más días en el transcurso de ese movimiento, ese recorrido. Es decir, buscamos recorridos de más largo plazo y, por ello, apoyarnos en este tipo de órdenes nos puede ayudar a que no se nos reseteen o se nos cierren cada vez al final del día. Bueno, esto lo estamos viendo. Como veis, tengo abierto el ChatTrader de la plataforma ATAS. Pero no os preocupéis, esto no es una característica de una plataforma en concreto. Seguramente en tu plataforma vas a tener las mismas funciones, tal vez presentadas de un modo distinto. Pero la información sobre este tipo de órdenes las vas a poder aplicar con cualquier plataforma. Así que puedes imaginar los tipos de combinaciones ya que podrás hacer con estas tres modalidades más avanzadas y las órdenes habituales, las Market, las Limited y las Top. Y de ese modo poder estar haciendo combinaciones y elegir aquellos tipos de órdenes que más vayan acordes a tu estilo de operativa. De ese modo poder tener una mejor comodidad. Pero bien, tener cuidado porque os puedo decir que, por ejemplo, en el microfuturo del S he dejado algunas operaciones abiertas con ese Profit y ese Stop puesto de un día para el otro y en algunas situaciones, algunas muy pocas ocasiones, esas órdenes han sido cerradas. Por lo que os recomendamos ante todo que, aunque estéis utilizando este tipo de instrucción por comodidad operativa, estéis haciéndoles un seguimiento personal a este tipo de órdenes y no delegar vuestra plena confianza en que van a estar tal cual. Y así evitar sustos, evitar sorpresas. Si te parece interesante este vídeo, hemos hecho un artículo relacionado donde puedes, a través de nuestro blog, te vamos a dejar un enlace para que puedas acceder directamente a este artículo y pegarle un vistazo. Tanto para la primera parte como para la segunda. Y así, con estos dos artículos, puedas estar totalmente al día sobre los tipos de órdenes que puedes operar en los futuros. Te espero en un próximo vídeo. Un saludo de Claudio Alcaraz. Un saludo de Claudio Alcaraz